Buenas, buenas tardes, mi nombre es Alison Sarayluna Garcés de grado quinto B. Hoy voy a realizar el cuento La pobre viejecita de Rafael Po. Érase una viejecita sin nadita que comer, sino carnes, fruta, dulces, tortas, huevos, pan y pez. Bebía caldos, chocolate, leche, vino y té. Y café, y la pobre no encontraba qué comer, ni qué beber. Y esa vieja no tenía, no tenía ni un ranchito en qué vivir, fuera de una casa grande, con su huerta y su jardín. Nadie, nadie la cuidaba, sino Andrés y Juan y Gil, y ocho criadas y dos pajes de librera y corbetín. Nunca tuvo en qué sentarse, sino sillas y sofás, con banquitos y cojines y resortes al espaldar. Ni otra cama que una grande, más dorada que un altar, un colchón de blanda pluma, mucha seda y mucho olán. Y esta pobre viejecita cada año, hasta su fin, tuvo un año más de vieja y uno menos de vivir. Y al mirarse en el espejo, la espantaba siempre allí, otra vieja de antiparras, papalinda y peluquín, y esta pobre viejecita. No tenía que vestir, sino trajes de mil cortes y de telas, mil y mil, y a no ser por sus zapatos, chanclas, botas y escarpín, descalcita por el suelo, anduviera la infeliz. Apetito nunca tuvo, acabando de comer. Ni gozó salud completa, cuando no se hallaba bien. Se murió de mal de arrugas, ya encorvada como un tres, y jamás volvió a quejarse, ni de hambre ni de sed. Y esta pobre viejecita, al morir, no dejó más que onzas joyas.